Suma alicausa, que es el buen vivir y el buen convivir, implica otros elementos que también son interesantes. La creatividad, sus partes de la salud, esa alegría en el trabajo. No quieres conseguir todo rápido, no solamente tener, tener, tener. La primera armonía es conmigo mismo. Si yo no estoy en paz conmigo, estoy en guerra con todo. La segunda armonía es del núcleo cercano, el aillo, la familia, parentesco, sanguíneo, los que viven y conviven conmigo. La tercera armonía es social. No puede ser una isla solito. La comunidad, o sea, el barrio, la vecindad. La cuarta armonía es con la naturaleza, lo que llamamos Pachamama. Y la Pachamama también tiene otras implicaciones en los tres mundos. Y la última es cósmica, un poco más difícil de entender, pero estábamos alineados con las estrellas. Si no, lo que las abuelas decían, recuerden mi abuela, luna tierna duelen las fracturas. Hay una buena armonización con el cosmos. Es muy bonito compartir algo de una medicina andina que siempre estamos aprendiendo y tener estos mensajes de las armonías, de la convivencia, del respeto, de buscar la integración.